Hoy es un día muy importante porque hacemos presencia en un espacio para socializar la caracterización de los estudiantes de tercer semestre como producto de su práctica formativa comunitaria. Fuimos presentados ante el Consejo Municipal de la Ciudad de Zipaquirá para dar a conocer los resultados de este importante ejercicio académico y definitivamente demostrar que la salud pública es un compromiso de todos, que desde las políticas públicas, desde la Secretaría de Salud sea importante conocer estos resultados para impactar la salud de las personas, para impactar esas comunidades que socialmente requieren de un proceso de atención, pero también comprometer a los dirigentes de la ciudad a poder establecer de manera articulada acciones de promoción y de prevención, acciones que impacten la ciudad, que definitivamente cambiemos las condiciones de salud y sociales de una población que lo requiere. Un agradecimiento a los estudiantes de tercer semestre en cabeza de su profesor Camilo Castiblanco y desde luego también un agradecimiento a los directivos de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas a la Escuela de Enfermería por permitir estos espacios de crecimiento y de seguir motivando a nuestros futuros enfermeros corpistas a seguir construyendo la vida de las personas y de las comunidades. Dentro de la caracterización que nos presentan el día de hoy en el Consejo Municipal, pues la información que nos presentan realmente es muy valiosa. Encontramos temas de salud mental, temas de familia, temas sociodemográficos y desde esta corporación y por supuesto desde esta curul estaremos muy atentos para que tanto desde la Secretaría de Familia como desde la Secretaría de Salud y las diferentes dependencias de la Administración Municipal, pues esta información se pueda incorporar para tomar acciones que se encaminen a darle solución a las diferentes problemáticas que evidenciamos el día de hoy en nuestro municipio.